José Rafael, tu nuevo senador En este momento estoy entregando el cheque de los 100 mil pesos para que haga la cancha allá En este momento estamos entregando la partida de 250 mil pesos, que es el 50% de los 500 mil pesos que les prometemos ¡Bien! Aquí tienen de todo, lo que les necesitan a los muchachos De manera que es joven, a jugar se ha dicho De la juventud del barrio María Trinidad Sánchez Que nunca nadie les había aportado, ni para una menta Donde los jóvenes para jugar voleibol tenía que ser con un pote Para jugar fútbol tenía que ser con un pote Para jugar basquetbol tenía que ser con un pote Y hoy le damos la gracia al doctor Rafael Vargas Que nadie nunca lo ha hecho Ahora el barrio María Trinidad Sánchez jugará con bolas de baquebol Con bolas de fútbol y con bolas de voleibol Le damos mil gracias al doctor Rafael Vargas y que Dios los bendiga Muchas gracias primeramente a Dios y al señor José Rafael Vargas Por venir a cumplir con esta labor Que es tan importante como la que nosotros estábamos padeciendo En el barrio María Trinidad Sánchez Porque como ya ustedes saben Es un barrio que ha sido olvidado por los políticos Y el señor José Rafael Vargas ha venido a recatarnos Y ya gracias a Dios y al señor José Rafael Vargas Eso ya se va a resolver Y también quiero decirle que usted puede contar con el 95% de los votos de ese barrio Porque en ese barrio solo se escuchan dos voces Que es la de Mateo Aria y el señor Rafael José Rafael Vargas Muchas gracias el que el señor me hacía ver Elijan a la persona La persona que pueda hacer algo Para que mañana sea de buen resultado para nosotros En este caso una de las personas Que trabaja en verdad como hay que trabajar Él es uno Entonces no se va a olvidar de nosotros Jamás Este es el municipio segundo más grande del país Y por tanto Con los votos Que hay aquí en Gaspar Hernández Él puede estar seguro De que ya es senador Y nosotros señores hemos descubierto La joya de la provincia española Y hoy Se hizo un sueño en realidad en el povo Donde usted Nos mandó a entregarle la silla Y esa comunidad quedó Doctor Rafael Vargas Contento Y le mandaron a decir Que cuente con ellos Hasta con el presidente de la asamblea que estaba ahí Nosotros nos sentimos honrados De que usted Apirara a senador Para la provincia de Payán Porque creo que llegó la hora Y el momento De que Gaspar Hernández Tendrá un senador Que velará siempre Por el porvenir de nuestro pueblo El PRD no tiene nada que buscar Ni en Gaspar Hernández Ni en Moja Que el próximo senador Es usted Porque toda su vida Él se ha fajado Porque a su pueblo Le ha sido fiel Y el próximo senador Y el próximo senador